¿Te has sentido atraído físicamente alguna vez por alguna de mis hermanas? Muy muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 hoy posiblemente os traigo el vídeo más salseante, ¿vale? El vídeo más salseante de todo mi canal Y la verdad es que incluso tengo un poquito de miedo de grabar este vídeo, ¿vale? Tengo un poquito de miedo Pero antes de eso, seguramente te estás preguntando Whittler, en el vídeo anterior dijiste que ibas a enseñar al nuevo integrante ¿Dónde está el nuevo integrante? ¿Qué le ha pasado al nuevo integrante? ¿Quién es el nuevo integrante? Vale, 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 tranquilo, amigo, tranquilo Te voy a enseñar al nuevo integrante Te voy a enseñar al nuevo integrante ¿Por qué? Porque el otro día dije que si el vídeo llegaba a una cantidad de likes que me sorprendiera Os lo enseñaría Y llegó, o sea, sinceramente me sorprendió la cantidad de likes que tuvo el vídeo Así que os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar Pero no va a ser hoy, hoy no va a ser El otro día vi que teníais muchas ganas de verlo, ¿vale? Y pensé, vale, vamos a hacer una cosa Vamos a jugar a un juego Porque aquí hemos venido a jugar Hemos venido a jugar ¿Y qué vamos a hacer? Yo me comprometo, me comprometo a enseñaros el nuevo integrante A enseñaros lo que hay allí abajo La semana que viene ¿Vale? La semana que viene ya, no más hype Directamente, el próximo vídeo Será el nuevo integrante Si todo el mundo que está viendo este vídeo Se suscribe al canal Yo soy un hombre de palabras Yo lo voy a hacer Todo el mundo se suscribe al canal Yo, la semana que viene, enseño el nuevo integrante Y es más, es más Os voy a dar otra pista Y ahora te voy a enseñar una pista Te voy a enseñar una fucking pista ¿Qué te he enseñado? ¿Qué te he enseñado? Ya habéis visto bastante Ya habéis visto bastante Ya está, ya está, ya está Y ahora no puedo enseñar más Si queréis ver eso de ahí Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y ahora sí que sí Vamos a explicar el vídeo de hoy La cosa es que os he dicho Que posiblemente el vídeo de hoy Fuera el vídeo más asalzante del canal Y tú dirás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto Por esto 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 de aquí Me da miedo Eso de ahí Es un detector de mentiras No sé cómo va, vale Pero metes la mano Y eso pues yo que sé Si detecta las pulsaciones O si está nervioso O lo que sea Pero te dice Que si lo que estás diciendo es verdad O es mentira Yo no sé si funciona, vale No sé si funciona Pero lo vamos a probar Y lo vamos a probar aquí Y ahora Y tú dirás ¿Cómo lo vas a probar, Wittler? Y lo que es más importante ¿Con quién lo vas a probar? Pues yo te lo voy a decir Lo voy a probar Con esa señorita Con esa señorita Señorita Y lo vamos a probar Haciendo qué negros ¿Qué vamos a hacer? Un bizcocho No, un bizcocho no Eso es otro vídeo Vale, lo vamos a probar Con un interrogatorio extremo Hoy vamos a hacer unas preguntas Preguntas comprometidas O preguntas de estas Incluso salseantes Diría yo Preguntas de las que Yo quiero saber Como persona Emparejada Que las necesito Son básicas Pues para seguir viviendo Vale, la cosa es Que yo no sé si eso funciona, vale Pero si por ejemplo Me pregunta Eh, Johnny ¿Te gustó la comida que hice ayer? Y yo digo Sí Y eso de ahí Dice que no Es que no le gustó Se va a enfadar Y si yo le pregunto Neos ¿Te gusta mi culo? Y ella dice Que sí No Dices que sí ¿O no? Y eso Dice que no Yo me voy a enfadar Tenemos que tener eso Esto es un detector de mentiras Lo pone aquí Esto detecta tus mentiras Y hoy voy a saber Cuántas veces me han mentido Vale, chavés Vamos a empezar con preguntas fáciles Para testear un poco Y saber si esto es verdad O simplemente da calambres al azar O yo qué sé Así que vamos a empezar con preguntas Como ¿Cómo te llamas? O es verdad que tu nombre es Johnny O algo así, ¿vale? Así que Let's go ¿Te llamas o te llaman? Johnny Me llamo Jonathan Sí Es que a mí se me ha miedo Estamos que no Ya estoy notando los calambres ¡Oh, me llamo a la nata! ¡Me llamo a la nata! ¡Sí, me llamo a la nata! Vale, te toca ¡Qué bien! Te llamas calanta Vale, vale Hemos visto que de momento Funciona Hacés que decir una mentira No quiero que me de calambre No, tienes que decir una para saber si es mentira Vale Ahora tienes que decir una mentira Para saber si es verdad Que esto pilla las mentiras Vale ¿Eres morena? No ¿Es una verdad? ¡Ay, mierda! Vale, la pregunta es ¿Te llamas María? ¡Sí! ¡Ah! Vale, funciona Funciona Ha pillado una verdad y una mentira De momento funciona De momento nos podemos pillar ¿Duele? Sí O sea, nos molesta Nos molesta Nos toca en el brazo Pero nos molesta Pues está al mínimo, eh Vale, dice que molesta Y está al mínimo Así que lo que vamos a hacer ahora Se va a poner al máximo Al cuatro Estaba en dos Así que ahora Empieza el verdadero interrobatorio A la pregunta ¿Eres tú quien salpica La tapa del váter De pipí? No No soy yo Eres tú Yo no Te juro que sí Siempre meas así Sin sentarte Y creo que eres tú la que mea Es que no Es ella la que mea Es que no Es que no Es súper cerda No sé si no Venga, vale A la pregunta ¿Eres tú quien mea La tapa del váter De pipí? La respuesta es Así me ha acabado No soy yo ¡Ah! Es Felipe Mi padre Va Patillo Deja de mearme la tapa del váter Yo no voy a tu casa A mearte la tapa del váter Así que no me vengas a mi casa No me vengas a la mierda A mear la tapa Vale, siguiente pregunta Me toca Vamos a empezar ya con un poquito El salseo O vamos a estar de juegos Todo el rato ¿Quieres más al coche nuevo Que a mí? No No ¿Os imagináis que es mentira? No, no, no quiero más al coche nuevo No quiero más al coche nuevo No quiero más No quería más al coche nuevo Que a ella Te lo tenía clarísimo Vale, vale, vale Ahora puedo hacer yo Yo voy a ir más al salseo Yo quiero saber la verdad ¿Te has sentido atraída Alguna vez Saliendo conmigo Por otro chico? No Vale Como sabes que sí Vamos a tener un problema No me pongas ni el riesgo Estoy muy tranquilo No Yo prefiero que me digas la verdad ¿En serio? O sea, me da igual Si dices Pues es guapo o lo que sea Pero que no me mienta No, tío Quita, hombre Encima me dirás que mentir Esto no ha fallado una vez Vale, le voy a preguntar a Romy Toma Me está poniendo nervioso Mirándome así ¡Hala! No, no, vamos a sacar la mierda Vamos a sacar toda la mierda Venga, contrabas ¿Me has edificado alguna vez? No, no, a saco No, ahora voy a decir que sí Yo no quiero que me hagan los daños Tú misma Conmigo no ha fallado ni una vez Estoy nervioso Vale, vale, bien Te toca ¿Me has edificado alguna vez? Pero no voy a repetir pregunta Está repetido toda la cosa que me he dado No, quiero saber la verdad Me has edificado alguna vez No te sigues quien nunca Es que vamos a ver si te he hecho de casa No, pero si no te sigues quien nunca Toma No, que te caes No sé Yo lo voy a llamar Los tíos, anda Y encima me dice No, no Como que estoy diciendo No, yo ni tú eres Mi chico favorito Una mierda que te comas Vale, te toca Mete la mano Vale, vamos Va Tío, que yo no digo mentiras ¿Has volteado alguna vez En estos últimos nueve años Con otra persona? No No voy a decir que sí, tío Solo para hacerme daño Solo para hacerme daño Me duele a mí, no a ti Y ha dicho que no Como digas, como sabes Te gusta Alguna chica cantante No te digo nombre para no explicar Pero sí Yo sí me gusta como canta No Físicamente O sea, que me parezca guapa Físicamente Que me parezca guapa, sí Sí, te atrae Que me parezca guapa, sí Pero que me guste así De me casaba con ella, no Que me guste como tú No Solo que me parezca guapa, sí No me vienes así Porque me intentas poner nervioso Y esto lo detecta No puede ser Yo no vale Vale, vale Me entre la mano Me entre la mano Te juro que estoy detectando Como puños Levanta aquí Está súper rayada Porque se le está desmolvando Su mentira A ver, que te puedo preguntar Vale Vale Aquí ya Esto ya es personal Y como digas que sí ¿Has pensado alguna vez De dejarme en serio Y no lo has hecho por pena? No Aquí en esta pregunta Se está jugando la relación Así que Me va a descalabrar Tu prima No, no, no No vale Y encima se descojona Y encima se descojona Ya es lo último Neus Es que Neus, tío Has hablado con todo el mundo Has pensado en dejarme Te has sentido atraído así Has tonteado Neus, tío No te rías No, es que tú dirías Es que esto es al azar Una mierda, es al azar Lo mío lo ha dicho todo de verdad Salazar, no, gilipollas Lo mío ha acertado todo, tío O sea, esta mierda Este cacharro funciona Y me estoy dando cuenta De que mi relación Es una farsa No, buena coña O sea, parece que estamos de jajas Pero te juro que me estoy rayando por dentro O sea, no me está haciendo Ni puta gracia este vídeo Y se descojona Es que no lo entiendo Pero, ¿por qué? Se ríe de nervios Te ríes de nerviosa Es que tipo Es de nerviosa nerviosa Que esto es una mierda Que no funciona, ¿ya? Esto no funciona Pues venga Vamos a aumentar El nivel de las preguntas Vale, vamos a hacer Dos preguntas más Y en estas dos preguntas Puede que cuando acabe este vídeo Tú y yo ya no seamos novios Venga, lo que quieras Estoy aquí para ser sincero ¿Crees sinceramente Que a todo lo que este cacharro Ha dicho que es mentira Dice la verdad? Psicología inversa para librarse Sí, creo que es verdad O sea, ¿estás dudando de mí? No, esto está... ¿Quieres un cacharrote es que a mí? ¿A un detector de mentiras? Sí A mí no me encima A mí no me encima ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No, no, no, no! ¡Esto no coge, mira! Quédatelo en la mano Yo creo que es una si una no, una si una no, no Vamos, lo vuelves a hacer tú Vale, pregúntame Vale, ¿Quieres que, a ver, como sale ahora que sí? ¿Tu gorra es de color roja? No, de roja y blanca ¿Tu gorra es de color roja y blanca? Sí Vale, nada más que añadir, señoría Vale, la última Última pregunta Te toca Puede ser una pregunta de mierda o súper salseante ¿Qué decides? Salseante Vale ¿Te has sentido atraído físicamente alguna vez? Solo le importa por quién me siento atraído ¿Por alguna de mis hermanas? No Vale, chavales, si queréis saber cómo ha acabado esta pregunta y muchas más que hemos hecho Ir al canal de Neos, que hemos hecho la segunda parte, ¿vale? O sea, hemos seguido grabando preguntas más salseantes, más preguntas y todo lo tenéis en el canal de Neos, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción y ya está Así que, nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos como este, dadle like y compartidlo Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!